Nos vamos a este contacto porque hay un hombre en Sierra Chicas que está regalando una... No, está rifando. Ah, está rifando. Está rifando. Está rifando, perdón, me corrijo, está rifando. Porque si no imaginate, se le va a llenar la casa. Pobre, pobre. Está, ¿de qué localidad es? Ahí le vamos a preguntar a Alan. Hola Alan, ¿cómo estás? Buen día. Buena la gente, buenos días. Buen día, Nico y Maxi te saludan Alan. Te queremos preguntar primero, ¿cómo nació esto de hacerte una rifa con la camiseta que te firmó Diego? Para, bueno, solventar los gastos en Qatar, ¿verdad? Sí, sí, así tal cual. Surgió la idea por... Nada, viendo la selección argentina y... Y bueno, yo... Uno de mis primeros sueños fue conocer a Diego. Y gracias a Dios lo pude cumplir dos veces. De verlo y de estar al lado de él. Y bueno, el otro sueño es ir a un mundial. Y viendo la perspectiva que tenemos como selección, yo creo que tenemos muchas chances. Muy bien. Sí, sí, la verdad es que tenemos un gran plantel y una gran conexión entre todos los chicos que forman parte del plantel. Y eso es lo que más ganas nos da de ver este mundial. Eso es lo que más nos motiva. Comentanos, Alan, ¿cómo lo hiciste para conocer al más grande? ¿Cómo lo hiciste para conocer al Diego? Mira, la primera vez que lo veo es un 24 de julio del 2014, en Río Tercero, que viene a jugar un partido. Y bueno, nosotros con dos amigos más pudimos comprar la entrada para dentro del campo. Y Diego pasaba delante nuestro jugando a la pelota. ¡No! Eso fue increíble. Después sacó una foto y en la cual salimos nosotros a un metro de él. Y esa fue la primera vez. Y la segunda vez, por ocurrencia de mi señora, le digo, mira, iba a venir Diego, le digo, como técnico de gimnasia, el 23 de septiembre del 2019, que fue el partido ese, un lunes. Va a venir como técnico de gimnasia a dirigirlo, juega contra talleres. Y le digo, no quiero verlo detrás de una valla, ahí en la puerta del Hotel Holiday Inn. Y me dice, mis señores, alquílame una habitación adentro del hotel. ¡Qué bueno eso! O sea, tu señora cómplice de todo esto, aprovecha y dice, alquilemos una habitación. La que piense, mis señores. Ella tuvo la idea, pero qué brillante. ¿Cómo se llaman tus señoras? Sole se llama. Sole, pero una grosa, Sole. Una genia. Todos queremos una Sole al lado, por favor. Claro, claro. Acá se ríe, acá se ríe. ¿Se alquilaron la habitación y fueron los dos ahí? Sí. Sí, sí, nos alquilamos la habitación. Diego estaba en la 300, en la presidencial. Y nosotros estábamos en la primera habitación, en la del Paz. Al frente casi la de Diego, estábamos a 5 metros, 6 metros. Mirá vos, Dios mío. Qué lindo, buscaron el encuentro. ¿Y ahí te lo encontraste en el hall? No, 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 no. Ahí, bueno, nos pusimos a charlar con el guardia y no nos dejaban estar en el pasillo. Claro. Hasta que, bueno, pudimos convencer un poco el guardia y, bueno, justo sale Diego y, bueno, nos firma la remera. Qué lindo. Nos firma la remera. La remera es una réplica de Sacaleco, la de México 86 justamente. Claro. Y, bueno, nos firma el pecho de la remera. Las réplicas que... Y hoy te estás desprendiendo de eso, que me imagino que debe ser muy fuerte para vos, para poder ir a ver a la selección a cantar. Chicos, yo tengo la firma tatuada y uno de mis hijos se llama Diego. O sea, para mí es algo muy preciado la remera. Sí. Es muy preciado. Sí, sí. Y desprenderme la remera, para mí particularmente me duele mucho, porque es algo que siempre quise tener. Bueno, pero bueno, yo la idea es poder ver la selección consagrándose. Entonces, por ahí es que digo, bueno, hay veces que para ganar tenemos que perder un poco y este sería uno de los casos de eso. Es verdad, es verdad. Y se nota el amor que tenés a ese Diego, porque no cualquiera hace todo lo que vos hiciste en esos dos encuentros, y así que se nota muchísimo lo que te va a costar. Pero el fin es mucho mayor, que es ver, acompañar a la selección, estar ahí presente. La verdad es que, bueno, ojalá que se den con todos los éxitos. ¿Y cómo hace la gente para participar? Porque eso hoy ya están preguntando nuestros televidentes, ¿cómo hago para poder participar en esta rifa para ganarse la remera? A ver. Mirmi, yo a la rifa la hago por lotería de Córdoba. Sortea el 21 de noviembre, justo el día del inicio del Mundial. Claro. Me mandan un mensajito a mi teléfono, que después lo repetimos. Y ustedes eligen un número y yo les mando la foto del número con el nombre de ustedes. Si les pasa un CVU y ustedes me transfieren o me acercan el dinero, lo hacemos súper transparente. O sea, ahí está mi nombre, mi apellido, mi número de teléfono. Y nada, la idea es poder vender los números y poder ir a Qatar. Qué lindo, qué lindo. Bueno, te agradecemos enormemente esto y ojalá que tengas suerte de cumplir otro sueño más y que se cumpla ese presagio tuyo de que tenemos muchas chances, que también fue, en parte, el sueño de Diego. Sí, volver a ver la selección campeón. Claro, totalmente. Yo pienso que Diego me entendería, yo particularmente. Sí, sí, sí. Yo creo que Diego me entendería el fin, el fin de la rifa. Es que alguien, como Diego, que ama tanto a la Argentina, que dejaba todo en los Mundiales, también se lo veía festejar, entendería todo esto que estás haciendo. Y la verdad es que es algo muy admirable, Alan. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Yo le paso el número de teléfono mío. Sí, lo estamos viendo en pantalla. Para todos los... Ah, se está viendo en pantalla. Sí, sí, sí. Pero decirlo, repetirlo, no hay problema. Bueno, mi número es 351-152-00-1997 o 15200-1997. Perfecto. Me mandan un mensajito y, bueno, coordinamos para la rifa, para el número que usted debe ser. Perfecto, perfecto. Te mandamos un abrazo enorme, Alan, y a tu señora también, por supuesto, un abrazo. Es una genia. Sí, sí. Le erro cuando nos casamos, pero de ahí mal, según todo. Fue una cosa estratégica. Claro, menos mal. Te mando un abrazo grande, gracias. Gracias, chicos. Gracias por esta discusión y por esta mano que me dan. Les agradezco plenamente. Bueno, el día que se lleve la remera, que se abartemos la remera, les voy a avisar, así, bueno, hacemos un video y lo finalizamos de la transparencia y de todo esto. Pero, mamá, y después te queremos, si llegás a ir al Mundial, te queremos como movilero allá. Claro, te vamos a estar llamando. Le prometo, le prometo que sí. Gracias. Te mando un abrazo. Ablazo, Alan. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Qué linda victoria. Qué linda victoria. Qué fanático por el fútbol, encontrarse a Diego, la señora, una genia. Una genia, cómo hizo todo para coordinar, dijo, no, tenemos que ir a tal lado. Pero viste que nosotros somos más arrebatados, los varones. ¿Cómo hago? Sentir pensó, dijo, che, queremos... Claro, era algo casi lógico. Sí, pero nosotros no, nosotros diríamos, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para colar? ¿Cómo hago para...? Sí, sí. ¿A quién puedo decirle que me deje pasar? No, eso hizo todo bien. El número para poder participar de esta rifa y ganarse la remera del Diego. Nada menos que la réplica de 1986, esa que nos dio campeones, firmada por Diego. Así que todos los fanáticos de Diego van a estar ahí participando. Totalmente.